Llegó el primer avance del capítulo 16 de la telenovela turca Sensay Kapimi, tú toca mi puerta. Aquí están los detalles. Eda y Serkan están juntos, desayunando y felices. Se unen las manos. Eda habla por teléfono con alguien. Dice, no me acordé que nos separamos con Serkan. Estoy volviendo a ser yo misma. Eda y Serkan están en el coche. Eda se tumba hacia él. Serkan dice, daría todo para quedarme en este momento para siempre. Tras Eda sigue hablando, hay una razón que me dejara, yo lo siento. Lo mira Serkan. Tras Eda le pregunta a Serkan, ¿hay algo que no me dices? Y Serkan la mira con tristeza. Eda y Serkan hablan otra vez. Sus ojos están llenos de lágrimas. Eda dice, cuéntame el día que más entristeciste a alguien. Después cuéntame el día que más te entristeciste. Tras cuéntame el día que fuiste más feliz. Eda canta y Serkan la mira con admiración. En la canción dice, tú no me metas en alrededor de tu corazón en vano, no pongas tus brazos, no puedo quedarme allí. Tú también ríe, diviértete, no hables tristemente. Al final que es la vida, es un encuentro momentáneo. Al mismo tiempo vemos las escenas del amor. Se abrazan, Serkan la caricia con mucho amor. Eda sonríe, acerca, Serkan. Se agarran las manos. Serkan la besa en la frente. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.